hola crece me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando las aplicaciones se cierran solas en tu teléfono android ok para ello yo te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedar a ver todo el vídeo la primera posible solución es que reiniciemos el teléfono muchas veces el teléfono se encuentra por decirlo congestionado ya que se encuentra ejecutando muchas aplicaciones a la vez y si no tienes una memoria ram de gran capacidad en tu teléfono pues éste tiende a colapsarse la segunda posible solución es que vayamos a menú luego vamos a la opción que dice ajustes dentro de ajustes vamos a aplicaciones por acá estoy le damos allí luego vamos a buscar la aplicación que nos está arrojando el error o sea que se está cerrando sola la seleccionamos y luego nos va a aparecer esta opción en la cual vamos a utilizar la que dice almacenamiento dentro de almacenamiento nos va a aparecer borrar caché y borrar datos primero borramos el caché y después borramos los datos reiniciamos el teléfono y veremos que el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues vamos a ir al menú luego vamos a play store dentro de play store vamos a darle acá en estas líneas que aparecen en la parte superior izquierda vamos a darle donde dice mis apps y juegos entonces vamos a actualizar todas las aplicaciones que se necesiten actualizarse entonces le vamos a dar acá donde dice actualizar todo esperamos que se realice todas las actualizaciones y verán que el problema se les va a solucionar otra cosa es que tenga mucho cuidado de que por ejemplo ustedes hayan instalado una aplicación que no es de la play store si la tiene instalada por favor desinstalenla puede ser que tenga un malware o algo por el estilo y está esté consumiendo muchos recursos dentro de tu teléfono celular y por ende tiende a cerrar las aplicaciones por sí sola si no te funciona de esta manera pues yo te invito a ir a menú ajustes aplicaciones buscamos la aplicación seleccionamos y vamos a desinstalarla cuando la desinstalemos volvemos otra vez a la play store y volvemos a instalar dicha aplicación ok si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera pues yo te invito a ir a menú ajustes aplicaciones y vamos a seleccionar todas estas una por una y vamos a borrar el dato y el caché de cada una para liberar espacio luego vas a la galería borra todos los archivos los carpetas todo lo que no necesite en tu teléfono ya que puede ser que necesite más almacenamiento dentro de tu teléfono y pues con ello con esas opciones que te estoy diciendo pues harías un limpieza correcta en tu teléfono celular ok bueno amigos espero que le haya servido este vídeo por favor comenta si te sirve o no te sirvió para saber si te he ayudado y si no lo he hecho puedes ayudarte en el comentario que tú realice compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego